Bueno, claro que a los 30 años ya son solo de 2017. Buenos días, buenas tardes a todos los que nos están viendo por la señal de Multimedios. El día de hoy iniciamos un programa más de frente. Estamos bonitas y hermosas. ¿La verdad? Claro. Pues bueno, ahí le echamos ganas, amiga. Es lo que hay. Pero, ¿quién participó el día de hoy? Tenemos grandes talentos que vienen a... ...desde los Big Boys. Y viene a cantar y también a demostrar su buen ritmo. Oye, ¿la te va a decirte algo que sabe tocar guitarra? ¿También? Claro, él sí, él sí toca la guitarra en vivo y trae buena voz. Pues así con esta escenografía nueva. Con esta gran banda que el día de hoy los bautizamos como la banda gástrica. Banda gástrica. BamaBab. 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 Con sus grandes atributos. Tiene la chica de las fotos y los videos más populares. Aunque hashtag no es. Yo no soy. Yo creo en ti, amiga. Tú eres buena, pura y casta. ¡Eres nada más y nada menos! ¡Gracias! 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 Eso me imaginé. Oye, pero ¿qué te parece si me va? Cuando quieras ir en el plan, por favor. ¿Cómo bajar sexualmente las escaleras? Perfecto. Lo que pasa es que tú no sabes, pero yo vivo en la colonia de independencia, los escalones hasta arriba. No sé si hay un vistaconsito bajo de esta manera. Vamos a los jurados porque vienen con todo. ¿Sabes qué? Porque esto ya se va a acabar. Yo ya me quiero ir a Cancún. ¿Pero tú qué es? Yo también me voy a ir. Pábeate tus ocasiones tú. Los que se van a ir a Cancún es uno de los participantes que el día de hoy sea el ganador. Y eso lo decide nada más y nada menos que el jurado. Y vamos a presentar al Robin Hood Reggio Montano. El que le quita el pan. Ay, se tiene mucho en su casa y se lo da al pobre que no tiene. Él es nada más y nada menos que... ¡El Paso Zampano! El que inventó a Selena. A Jenny Rivera. Sí, la inventó. Sí, la inventó. Él dice que inventa todo. Así. No, porque luego se enoja. Él es con todos ustedes Don Jesús Ocherón. No te me caigan, pa. Pues no te entraba. Salió de fiesta, ¿verdad? No, no, no. Estaba escuchando al Pato Zampano y se me viene la memoria una religiosa hindú. Bueno, vamos a hacernos un poquito. Que... Que murió en el año de 1997. ¿Es correcto, Pato? Sí, no, ahorita lo buscamos en Wikipedia. Bueno, me acuerdo que murió también la princesa de Gales en un accidente automovilístico en Londres. Bueno, si quieren saber de cosas así, ¿verdad? Les estoy platicando porque el Pato platica una cosa y yo también quiero... No, 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 no. Sí, el muro. No, queremos saber. Queremos saber cosas de Selena. Fue en 1989 cuando termina el comunismo. Ah, bueno, ¿de qué quieres saber? A los murios. Queremos saber qué talla era Selena de recién. De Bubi. Las dos juntas se las llevaba. ¡No! Y las pompis también. Déjame decir, Tomás. Los participantes ya se están preparando porque usted tiene que criticar no solamente el canto, sino el baile. Pero qué cosa, esta vez, este programa ahora sí no se puede dormir. Ahora se me hace que el señor tiene oídos en las puntas. Pero bueno, no queremos hacerla, ¿sabes? Este programa está más entretenido y más divertido que nunca. Y se pone más picoso con la presencia de Temo. No, pero de jugador de fútbol. Cállate, no. ¿Ya no te gustan los jugadores? A Gabi le encantan las barrigas. Las barrigas y las trampas. Ya, ya crucé. Y las tiradas, las chilenas, ¿te gustan? No, ya no. Las de cabecita tampoco. Temo, ¿ya están listos? No, déjamela. ¡Cállate! ¡Ay, bueno, vete, cariño! Temo, queremos que tome su lugar, ¿sabes por qué? Porque en este nuevo estudio estamos a punto de iniciar con la participación. ¡Esta, ya! Es la usurpadora. ¡Con permiso! ¡Adelante, te pasa! ¡Vente, te pasa! Desde Ciudad Juárez, yo con Carmelius, dice. Un besito a toda la gente que nos está escribiendo. sigan a estas premios fama para ver todos sus comentarios totalmente en mí ¿Qué tal, hermana? ¿Estás sorprendida, hermano? ¿No sabías que tenías un talento aquí, hermano? No, 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 súper talento, eh, mira ¿Tú también cantas igual, Carlos? ¿Tú también cantas igual, Carlos? Ahí tienen los piñatitos carmelos, gracias que cantas ¿También cantas o no? No, hombre, yo muy apenas hablo ¿Qué le das de comer el carmel? Mira, en la mañana se me pone lechuga fresca, ajo morado y, bueno, pencas de heridas de cactus Las tunas ¿Y la comida del bioparque? También, hermana, mira nada más, están bien alimentados ¿Esta curva de qué está llena? Esta es del agua fría y esta es del agua caliente Ah, muy bien Están más grandes que los curvos de barragán Están boca abajo, ¿verdad? Sí, hermana, mira nada más, dos Oye, ¿y por qué escogió esta canción tu camello? Él me dijo, hermana, que quería venir y que quiero ser artistas ¿Qué ha gustado de esas canciones? Ah, bueno, hermana Oye, este barbelo lo veo como que cansado, no es del original No, hermana, el otro anda trabajando en la farmacia Y aparte, ¿por qué una coroba es más grande que la otra? Pues está chueco, mira, hay que hacerle la alineación y balance Y ahora, ¿por qué traemos el sentimiento? Lo que importa es que cantes fuerte Y el sentimiento, ¿no? Pues el sentimiento no ayuda mucho y a nivel que... Se me hace que andas dolida No, no, para nada ¿Tienes obvio? Claro ¿El mismo todavía? El mismo de siempre, claro ¿Y tú no lo has matado? No No, 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 no ¿Quién no va a esos cuartos del pecado? No, para nada ¿Qué bueno? Ojalá que te cases ¿Quieres casarte con tu novio? Por supuesto que quiero casarme y con él, obviamente Obviamente van a estar invitada ¿Pronto? Todavía no Pues cuando Dios quiera No, 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 no Nunca digas eso cuando Dios quiera Porque luego... Oye, me... Es que luego me van a asustar con a ti Cuando yo me case Lo bueno es conocer y decirte me quiero quedar con él, ¿no? Claro Claro Si tú eres feliz, no pasa nada ¿Sabes quién te va a hacer feliz? ¿Tú eres feliz? Yo soy feliz ¿Tú eres feliz? ¿Sabes qué? No importa la segunda canción Esta canción es la indicada para Don Soltero A ver ¿Sabes por qué? Porque le encanta este tema Este es su favorito Le voy a dar su dominio Queremos saber cómo nos están viendo Nos están viendo desde su casa Nos están viendo a lo mejor lavando los trastes Mi mamá, por ejemplo, desde el trabajo Que le mandamos un saludo ¿Dónde trabaja tu mamá? Que nos manden sus fotos En un comedor Que nos manden sus fotos Es más que... Tu mamá también nos mande su foto Que nos la mande, por supuesto Mira, esta niña que se llama Mándenos vos dos pijamas O si nos están viendo bañándose Mándenos vos dos bañándose Desde el baño Desde el baño O si están... Si están en el salón de belleza Y se están peinando para la boda de la noche Mándenos Mándenos su fotografía Gantle premio a su mamá Porque el que también nos está viendo muy bien Junto con su perrita Este momento Está adelante Este momento Está adelante Él va a demostrar por qué entró a Des Tardes Vamos a conocer un poco más de él Es Martín Trililí De Des Tardes Y se está lanzando como cantautor recientemente Entonces le ha funcionado la canción La ha ido muy bien Y me gustó un prisa Me gustó la piel chilita Felicidad Lo hiciste muy bien Muchas gracias Muy bien Por el frío Ok Vamos Con los jurados Con los jurados ¿Va tu soprano? Gracias Ya está listo y ya está preparado Él es Carmen Carmen Gracias Gracias Pío Pájale, pájale a tres Dos huevos Dos huevos Dos huevos Ahora vamos a ver algo muy interesante Que adaptamos para ustedes Para todos los que nos están viendo Cantando Acerlados Jenny Stuffy Y Martín Adelante